Siempre que te miro mi niña bonita, le rezo a la virgen que está ya en la ermita. Cuéntale a tu madre lo que te ha pasado. Tú dime si algún hombre a ti te ha engañado. Hija de mi alma, tú no me lloras más. Dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime la verdad. Mi niña Lola, mi niña Lola, mientras estás viva tu madre, no estás en el mundo sola. Mi niña Lola, mi niña Lola, mientras estás viva tu madre, no estás en el mundo sola. Lola, mi niña Lola, mientras estás viva tu madre, no estás en el mundo sola.